un poquito más chiquito, vamos a hacer zoom, aquí, ahí se ve, ¿no?, ¿se ve bien?, díganme si se ve, ahí está, si se ve, ¿no?, ahí está, la forma larga, hay una forma larga, en Java, ahora sí estamos entrando a Java, así que tengan en cuenta esto, está bien, ya vimos las cajitas bonitas que se pueden crear, pero en Java no es tan bonito así las cajitas, sino que se crean por líneas de código, ¿sí?, una línea, luego se crea otra línea, todo esto representa una línea, todo esto representa a otra línea, por tanto así lo vamos a medir en Java, la primera línea de la forma larga es esta, primero fíjate que aquí puse algo de azul, tipo de dato, dice, primero Christian tenés que poner el tipo de dato, que sería esto de negro que vimos aquí, a la cajita primero va el tipo de dato, entero, por ejemplo, ¿estamos bien?, luego Christian hace un espacio, no sé si ven el espacio ahí, y luego pone el nombre, nom var, nombre var, dice aquí, ¿qué será nombre var?, el nombre de la variable, ah, bueno, ¿cómo se va a llamar la cajita?, a, entonces sería algo así, entero a, int a, ¿estamos bien?, estamos armando esto, y al final dice que va un punto y coma, no sé si se ve ahí, hay un punto y coma al final, bien chiquito hay un punto y coma, por tanto, eso lo vamos a poner, bueno, yo voy a utilizar esto, voy a poner un punto y coma al final, ahí está, perfecto, algo así quedaría, en la programación en Java, que ya lo vamos a hacer, quedaría algo así, y vos decís, ¿pero qué hice hasta ahí?, lo único que hiciste es crear algo así, una cajita prácticamente vacía, ¿sí?, entonces esta línea lo único que hace es, primero el tipo de dato tenés que poner, y luego el nombre de tu cajita, y punto y coma, ¿sí?, de esta forma creaste una variable vacía, creaste esto, ¿cómo se llama esta, esta variable que estoy tocando?, ¿cómo se llama esta, esta variable?, ¿cómo se llama esta, esta variable?, ¿cómo se llama esta, esta variable?, la variable a, si, esta variable a, si, esta era la cajita, si, esa es la cajita, la variable a, bien, hasta ahí hemos creado solamente la variable vacía, no hay nada, sin valor, no hay nada dentro, pero en sí, esta cajita se llama a, seguimos, entonces fíjate que aquí lo estamos creando en Java, entero, aquí está la variable a, y punto y coma, de esa forma, imagínate vos que creaste esta cajita pero vacía, y si está vacía, ¿para qué la crea?, obvio en esta, esta variable en algún momento tendría que tener un valor, o tendríamos que guardar un valor ahí adentro, ¿o no?, si, para eso se crean las variables, no para que esté vacía, está bien, hasta ahí tenemos un paso, porque te estoy enseñando la forma larga, ¿sí?, bien, pero ya tenemos el primer paso, vamos al segundo, el segundo paso que vemos aquí es almacenar un valor adentro de la cajita, vamos a guardar algo, bueno, para eso me dice Java, dice que va el nombre de la variable, bueno, vamos a correr esto un poquito para arriba, aquí, ahí está, hasta ahí tendríamos la cajita, ¿qué no?, pero luego dice, bueno, si querés utilizar la cajita que creaste anteriormente, pone el nombre var, guíense por los colores, rojo, rojo, nombre var, pone el nombre de la variable en la siguiente línea, ah, bueno, vamos a copiar esto, voy a pegarlo, ah, bien, en la siguiente línea pongo el nombre de la variable que quiero utilizar, de la cajita que quiero utilizar, luego, un igual, dice, pero ¿qué será ese igual?, ese igual, chicos, es este, esta flechita, ¿sí?, por la cual viajaba el valor para almacenarse en la variable, eso significa asignación en Java, el igual, ¿sí?, no es que estoy preguntando si es igual, sino que solamente igual, igual significa asignar, esta flecha amarilla que ustedes ven aquí, es el puente, ¿sí?, donde la parte derecha se guarda en la parte izquierda, entonces dice, ah, Cristian, ahí va el igual, la asignación, bueno, estoy armando como código así, esto sería en Java ya, ¿no?, si podemos copiar todo esto que vemos aquí de negro y azul, en Java funciona, ¿sí?, ya lo vamos a probar y vamos a hacer unos cuantos ejemplos, bien, luego, ¿qué va, Cristian?, valor, ¿qué será el valor?, y luego va un punto y coma, dice aquí, pero ¿cuál será el valor?, puede ser un 5, y luego pongamos punto y coma, ¿ese sería un valor o no?, ¿sí?, el valor representa lo, ¿qué es lo que vos querés guardar?, entonces, en Java sería así, que este 5 se está guardando en la cajita A, es lo mismo que hacíamos hace rato, este 5 viaja y se guarda en la cajita, ¿sí?, es lo único, es el valor, es lo que vos querés guardar, y listo, perfecto, entonces ya la cajita tiene un valor, imagínate que, en esta segunda línea ya, a esa cajita, ya tiene un valor asignado, ¿sí?, en sí son dos pasos, pero, cumple el objetivo, o sea, creo la variable y luego la utilizo, entonces en esta línea, quedaría algo así la variable, en la línea anterior, teníamos solamente la cajita vacía, cajita vacía, y aquí cajita llena con este valor, bien, que hemos almacenado, eso es valor, o dato sería, y al final no se olviden el punto y coma, en java, siempre todo va con punto y coma al final, bueno, no todas las estructuras, no van algunas, pero, generalmente la mayoría, un 80, 90% va con punto y coma, bien, hasta ahí, esta es la forma larga, tiene dos pasos, creo la cajita, y luego utilizo la cajita, y le doy un valor, en este caso, bueno, un 5, ¿sí?, pero luego vamos a ver que podemos dar otros valores, y volverlo a utilizar, fíjate, para utilizar solamente pone el nombre, nada más de la cajita, bien, ya aprendimos la forma larga, ahora, si quieren, saquen una foto ahí a la pantalla, y fíjense, ahí está, esta es la forma larga, ¿sí?, pero hay una forma corta en java, ¿qué sería esta?, la de abajo, la forma corta, bien, para la forma corta dice, ah, mira, Cristian, tenés que poner el tipo de dato, primero, ah, bien, es parecido al anterior, entonces digo, ah, bueno, utilicemos esta variable que tenemos aquí, ¿sí?, el tipo de dato va primero, ah, bien, yo voy a copiar este de negro, este bloque negro, y voy a poner aquí, el tipo de dato, no sé, imaginemos que hay una variable entera, ¿sí?, un número, no, una variable, por ejemplo, acá tenemos Chris, ¿no?, le utilizamos este valor, Chris, yo puedo poner, no sé, por ejemplo, string, una variable de tipo string, de tipo palabra, o que puedo guardar un texto, sí, string, bien, dice, primero Christian va el tipo de dato, ¿estamos bien?, seguido, un espacio, aquí sí es necesario el espacio, ¿sí?, nombre de la variable, Christian, ¿cómo se va a llamar?, está bien, es de tipo string, yo sé que va a poder guardar palabras, tu nombre, tu apellido, o, no sé, un texto que envíen los chicos por WhatsApp, sí, pero bueno, va el nombre, seguido va el nombre, ah, bueno, yo lo voy a llamar a este, no le llamemos B, sino que le llamemos, la variable apellido, no, nombre, la variable nombre, la cajita se llama nombre, imagínate que esta cajita se va a llamar nombre, ¿estamos de acuerdo?, ahí, nombre, bien, ¿qué sigue?, asignación, y vos decís, ah, mira, ya hay que poner asignación tan rápido, ¿qué es el puente este?, o no, la flechita amarilla, vamos a copiarla de aquí, y lo vamos a poner, aquí, la asignación, pero, espera, nos detengamos aquí un ratito a analizar, si ustedes se dan cuenta, vamos a insertar algo, a ver aquí, esta parte que tenemos aquí, vamos a poner transparente, vamos a poner un color rojo, aquí vamos a poner círculo lleno, y aquí vamos a poner un color rojo, ahí está, analicemos esta parte, si te das cuenta esta parte que yo he remarcado, así que lo tenemos aquí, no es lo mismo que está aquí, si, ¿no?, es la misma parte, ¿es lo mismo o no?, va el tipo y el nombre de la variable, tipo y nombre de la variable, si sea como una foto, es igual, ¿o no?, por tanto, aquí lo que estamos haciendo es crear la variable, ¿estamos de acuerdo? está creando la variable aquí, lo mismo que en el caso anterior, creaba y luego la utilizaba, creaba, la utilizaba, pero acá la está creando, pero, y dice, asignale a esa creación, asignale que, luego sigamos aquí, valor, ¿qué valor quieres guardar?, bueno, mi valor sería esta pelotita, celeste, gris, entre comillas doble, ¿por qué?, porque si la variable es de tipo string, esto tiene que ir entre comillas dobles, no lo vayan a poner así nomás, gris, no te toma, digamos Java, Java te va a decir, no, Christian está mal, si, esto no es un tipo de dato, no lo acepto, pero si lo ponen en comillas dobles, si, puede ser, lo voy a pensar, ¿estamos de acuerdo?, ahí está, y luego, ¿qué más dice?, punto y coma, al final, bueno, todo lleva al punto y coma, en este caso, de la creación de variables, y al final de esto, vamos a poner un puntito, vamos a correr un poquito la figura, para arriba, ¿estamos bien?, hasta ahí, hemos analizado, esto crea, pero ¿qué hace esta parte?, vamos a, esto lo voy a copiar, pegar, esta parte, fíjense, lo voy a remarcar, si ustedes leen, desde aquí, hasta aquí, este recuadro grande, es lo mismo, que está aquí, en esta parte, el segundo paso, de la forma larga, porque dice, el nombre de la variable, y el valor, y acá no dice lo mismo, el nombre, de la variable, que sería en este caso, la variable nombre, y el valor, que es Cris, entonces, de esta forma larga, hace los dos a la vez, tanto, crea la variable, como a la vez, ahí al toque, le da ese valor, al toque nomás, crea, y le da un valor inicial, esto se llama, declarar la variable, y esto, inicializar la variable, lo mismo que aquí, esto es declarar, la variable, o sea, crearla la variable, y esto, inicializar, le estás dando, un valor inicial, estamos bien, en sí, generalmente, a veces usamos, la forma larga, o a veces usamos, la forma corta, sí, pero depende de tu problema, digamos, hay veces que es necesario, solamente la forma larga, o a veces que es necesario, crear una variable, y luego la utilizo, sí, no es que siempre vas a crear, y le va a dar un valor, instantáneamente, no, a veces vos no sabés, digamos, por ejemplo, si yo quisiera crear, una variable que se llame, no sé, sueldo, yo no podría crearla, si no tengo el sueldo, todavía del empleado, porque yo lo tendría, que haber calculado antes, sí, bueno, hay veces que ustedes van a usar, la forma larga, o la forma corta, pero en sí, esas serían las dos formas, de crear variables, bien java, estamos de acuerdo, y obvio, el punto y coma al final, sí, en este caso, hemos creado una variable, de tipo string, que almacene cadenas, strings, sí, que, lo que, lo que,